Hoy venimos a inaugurar la Feria de Comercio en esta Plaza Mayor, en la fachada marítima, donde pretendemos, como el resto de acciones que se desarrollan por parte del Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con todas las asociaciones de comerciantes que participan, y los más de 30 comercios que están aquí presentes, y la Concejalía de Turismo y de Comercio, dinamizar una vez más la ciudad a través de nuestro comercio, dar la facilidad de que los cartageneros y visitantes que en estos días se encuentran entre nosotros, que puedan conocer también la rica oferta que tenemos de los comercios de Cartagena, el comercio de proximidad, el comercio que se presta con absoluta calidad, y donde realmente tenemos un trato cercano y conocemos a todos los empresarios y empleados que hoy vienen aquí a mostrar el producto. Yo quiero felicitar a todos los comerciantes que participan en esta feria, porque supone doble esfuerzo mantener abiertos sus negocios, al mismo tiempo participar en esta feria para tener un evento abierto a la ciudad, y que tenga más visibilidad el comercio de nuestro municipio, y también, por supuesto, al concejal del área, al teniente alcalde, y a todos los técnicos que se han empleado para que sea una realidad hasta el próximo domingo. Creo que el comercio lo necesita, nuestra apuesta está siendo la de ayudarles a dinamizar con cualquier tipo de evento la actividad que se genera dentro de sus locales, y como saben, también hemos dado diferentes facilidades y hemos aprobado diferentes novedades en el año que llevamos después de aprobar el presupuesto. Por un lado, estamos reforzando las actuaciones como, por ejemplo, novedosas del vivero de comercio y otras ayudas que van a llegar por parte de la concejalía y de la comunidad autónoma para que todo aquel que quiera emprender, que en Cartagena pueda hacerlo sin pagar ninguna tasa, porque en estos momentos para montar un negocio o traspasar su titularidad en Cartagena no se paga nada, que tenga esa facilidad económica, pero que también pueda tener una ayuda para ver si su negocio funciona o no. Y una vez que tiene ese presupuesto cubierto en un local y que desarrolle su negocio, que pueda permanecer con esa actividad comercial. O también la tasa del comercio, la factura, como saben, del agua, que hemos congelado la tarifa doméstica, pero hemos abierto también una tasa para los hoteles y para los comercios, para la hostelería, hoteles y comercios. En ese caso también le ahorra el gasto de gastos fijos que tienen también nuestros comerciantes que nos hayan solicitado una tarifa específica también para su actividad económica. Además de toda la actividad que, como saben, se genera dentro de la concejalía, que ustedes son conocedores de ella. Así que ojalá nos acompañe el tiempo y nuestros comerciantes puedan hacer en estos días finales de marzo un agosto también, como se dice, y que puedan tener buena venta y que sea fructífera. ¡Gracias!